¿Qué es la religión católica? Son muchas las huellas que ha dejado la religión católica en nuestra lengua, y de ahí han surgido muchas expresiones de uso frecuente, tanto por creyentes como por ateos. ¿Has oído hablar de Matusalén? Es un personaje bíblico que ha sido trasladado al lenguaje popular gracias a los años que vivió, que según dicen, fueron 969, así que es difícil que algo sea más viejo que él. Por lo tanto, esta expresión sirve para exagerar e intensificar cuando queremos decir que algo es muy viejo. Por ejemplo, el coche de mi padre es más viejo que Matusalén. Es increíble que todavía funcione. ¿Y de Judas? ¿Has oído hablar de él? Es el apóstol que traicionó a Jesús y reveló su paradero a cambio de dinero, claro. De ahí la expresión ser un Judas o portarse como un Judas, que significa ser un traidor o ser un falso. ¿Podrías ponerme un ejemplo?